Se ve viejito Gabriel Soto junto a Irina en foto romántica. Mucho se ha rumorado que Irina Baeva y Gabriel Soto ya terminaron, pero que se están esperando a terminar algunos proyectos y campañas publicitarias para dar la noticia de que su amor ha llegado a su fin. Sin embargo, recientemente, vimos que Irina compartió una romántica foto, en donde se ve que están más enamorados que nunca. Si bien es cierto la boda no tienen para cuándo, pero Irina no tiene prisa. Ella misma ha dicho que se han atravesado algunas cosas que impiden que la boda se lleve a cabo. Lo más importante para ella es que su familia le acompañe en el día más especial de su vida. Ahora sí que la joven rusa tapó bocas con esta postal que ya es todo un éxito en las redes sociales, ya que cuenta con miles de seguidores, que tienen la esperanza de verla vestida de blanco llegando al altar junto a Gabriel Soto. Recordemos que ha habido rumores de infidelidad por parte de Gabriel, pero él lo ha negado todo. En la foto que compartió Irina se ve que disfrutan de un momento a solas.